Duelos de relevos para decidir al ganador. Recuerden que luchan por una noche al mejor estilo de Hollywood con una película al aire libre. Eso es lo que están buscando en una de las 13 estrellas. Nate y Yami por los famosos y Zahí y Naomi por los contendientes. Primero correrán las chicas, luego correrán los caballeros y serán ellos los que se encargarán en la zona de la puntería. ¡Atletas de la Exatron listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Arrancaron Naomi y Yami Lech! Prevenidos Isai y Ney. ¡Bien! ¡Bien eso, Naomi! ¡Bien! Ya Isai y Ney se enfrentaron el día de hoy. La victoria fue para el Espartano. Pero ahora se están viendo las caras en un duelo de relevos. También dependen de lo que hagan las chicas. Yami marcando diferencia. Ya están las llantas. Alejandra la está acompañando. ¡Eso! Ahí está. Yami Lech va a llegar a las llantas. Naomi. Ya retiró el banderín Yami. Va a descender por la rampa. Va a llegar a empujar el tren. ¡Bien, Yami! Con todo, Yami Lech. Naomi. Va a caer el vehículo rojo. Prevenido está Nate Brookhoutera. Que levante el banderín Yami Lech. ¡Cayó Yami! Levante el banderín. Arrancó, Ney. Ahí está Naomi. Subiendo por el carro. Todavía no arranca Isai Vidal. Arrancó Isai Vidal. Ney, ya están llegando los neumáticos. Bien, bien, bro. Va. Ventaja para los famosos en este momento. A ver si la ventaja la pueden transformar en un punto. Isai se quedó enredado en las llantas. Nate Brookhoutter va a correr. Va a pasar por encima del vehículo. Ojo con Isai que la puede alcanzar en cualquier momento. Sobre todo en la zona de la puntería a la hora de armar las torres de ensaladeras. Llegaron los dos. Ventaja para Nate. Bien, Nelly. Dos torres listas para Nate. Se le cayó una. Ojo. Nate debe volver a armar esto. Lo puede aprovechar Isai Vidal. Las vueltas que da la vida en Hexatron, Estados Unidos, en esta competencia que es impredecible. Vamos, míralo. Ahí está Isai. Lanza, caen dos. Muy buenos tiros para ambos. A dos de la victoria están los dos. Vaya batalla la que están librando. A punta. Vayan los dos. Cayeron los dos. Lo tiene Nate Brookhoutter. A punta. Lanza. Victoria para los poderosos. Victoria para Nate. Impresionante final digno. Y los famosos elegirán una de las estrellas. Bien, 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 bien. El sonido. El sonido. Exacto. Bien. Bien, bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eso, 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 eso. Vamos, vamos. Vamos, ya. Lista. Eso. 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 Lo tiene Nate Brookhoutter a punta lanza. Victoria para los poderosos. Victoria para Nate. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora. Gracias por ver.